Gracias por continuar con nosotros y dio inicio el Festival Brillos de Navidad en el municipio de San José del Fragua. La alcaldesa de esta localidad, Carmen Sacoyazo Surquina, dio a conocer el objetivo, la importancia y el resultado que se espera de esta quinta versión del alumbrado navideño en esta localidad del sur de Caquetá. Este año venimos trabajando en este proyecto Brillos de Navidad con todas las instituciones, hemos venido articulando con el Consejo de Gestión de Riesgos, hemos venido trabajando con la administración municipal y el equipo de Brillos de Navidad para poderle llegar a nuestros turistas y a nuestra comunidad algo diferente. Siempre tenemos en cuenta en decorar tanto los sitios del parque principal, el malecón, que son del estado, las partes públicas, también queremos decorar la parte principal, el ingreso del municipio para que nuestros turistas puedan visitar y puedan andar en algunos sitios donde van a tener atractivos. Vamos a instalar unas figuras importantes que las estaremos instalando durante estos días, ya que queremos darle ese impacto a nuestros turistas y a nuestra comunidad, figuras novedosas y sé que va a ser una maravillosa sorpresa para todos. Tenemos un plan listo para recibir a nuestros turistas. Hemos venido teniendo reuniones con los diferentes comerciantes, dueños de hoteles, restaurantes, vendedores ambulantes, diferentes gremios e instituciones que nos han venido apoyando en este proyecto tan bonito. Queremos que nuestros visitantes se lleven una buena imagen, no solamente de las figuras, sino del buen servicio que ofrecemos en nuestro municipio. Este proceso inicia en la recolección de este material gracias a la empresa de servicios públicos, que nos apoya en separar estas botellas para poderlas llevar al taller donde se elaboran estas figuras. Y al grupo de mujeres artesanas, madres cabezas de hogar, víctimas también del conflicto armado, que se dedican a trabajar durante todo el año a crear estas figuras tan maravillosas para todos ustedes. También decirles que la administración municipal, la alcaldesa, se sienta con el grupo a diseñar qué figuras queremos dar cada año. Entonces este año nos sentamos, hicimos el trabajo, quisimos llevar unas obras diferentes a la comunidad para que las puedan apreciar. Y yo sé que las figuras de este año van a dar buen impacto, son figuras grandes, más llamativas, con colores hermosos y queremos que ustedes se lleven un hermoso recuerdo. El propósito es mantener la tradición. En este año celebramos el quinto festival Brillo de Navidad. Con esto apoyamos la reactivación económica de nuestro municipio. Hola alcaldesa Carmenza Collazo, mi nombre es Valentina y junto a mi familia en vacaciones queremos ir a ver el alumbrado navideño de San José del Fragua. He visto muchas fotos y es verdaderamente muy hermoso. Le dije a mi papá que mi deseo es ir a ver cuando enciendan todas las luces y tomarme fotos con todas las figuras de este año. Estoy ansiosa por conocer la fecha en la que se realizará. Gracias alcaldesa. Se acerca el gran día. Este 7 de diciembre encenderemos las luces del alumbrado navideño. Acompáñanos y disfrutemos juntos porque en San José del Fragua, Caquetá, brilla de corazón la Navidad.